¡Hey! Saludos mis liendros, bienvenidos nuevamente a este su canal, Don Liendro Vic, yo soy Leandro y bueno hoy es un vídeo muy especial básicamente porque personas frecuentemente me están preguntando qué es el Game Pass. Bueno, pues digámoslo así que quise hacer este vídeo haciendo en vivo una prueba lo que es el Game Pass, por eso estamos hablando desde la capturadora y pues todo se ve un poquito desordenado y diferente. Entonces, bueno, estamos aquí desde la pantalla que ven es la de mi Xbox, la estoy poniendo desde mi televisor, por eso de pronto si me ven como medio visco mirando para todos lados, es porque estoy mirando el televisor, tengo aquí mi monitor, tengo aquí la filmadora, ¿listo? Entonces, ¿qué es el Game Pass? Rapidito, rapidito para evitar confusiones y para aclarar el asunto. El Game Pass, para los que no saben, es un servicio de suscripción que ofrece Microsoft para su ecosistema, ecosistema que está conformado por consolas, por PCs a través de su sistema operativo Windows y por móviles en determinadas regiones. Aquí en Colombia todavía no funciona, eso se conoce como la tecnología Xcloud, donde básicamente yo puedo jugar a través de mi móvil, está chomeada, y a través de mi móvil puedo jugar videojuegos del servicio, a través del servicio de la nube, sin necesidad de instalarlo. Esta tecnología también va a aplicar aparentemente en un corto tiempo, cuando comiencen a implementarlo en consolas Xbox One. Una de Xbox One va a poder jugar títulos sin necesidad de instalarlos a través de la nube, así mismo también en PC, porque no todos los juegos van a poderse correr con la misma capacidad tecnológica de un computador tocho, de un computador muy bien armado, un computador costoso, o de una serie SS o una serie X, que es la generación actual de Xbox. Teniendo eso en claro, ese servicio de suscripción nos ofrece la posibilidad de jugar múltiples títulos sin necesidad de comprarlo, por la módica suma de una suscripción mensual, una vez la del mes por $44,500 pesos, que es el servicio de Ultimate, que incluye Xbox, el Game Pass, incluye el servicio Live Gold, que es ese servicio que ofrece Microsoft, donde permite jugar online el catálogo de videojuegos que tiene ofrecidos en su plataforma, y además mensualmente da como obsequio o incentivo videojuegos gratuitos que se van a poder disfrutar en la medida en que uno tenga la suscripción activa. Los de 360 y los de la primera Xbox se quedan para uno, entendiendo que la Xbox es retrocompatible con generaciones anteriores, pero los que son juegos de Xbox One, o en el caso que lleguen a poner juegos ya exclusivos de la generación series, ya se juegan solamente cuando la suscripción está activa, como un Netflix. Esto es básicamente un Netflix de videojuegos. Entonces, ¿qué nos ofrece ese Netflix? Bueno, tiene diferentes categorías. Ah, bueno, el Game Pass Ultimate incluye también el servicio EA Play, que es otro servicio de suscripción aparte, pero aquí lo incluye, lo mete todo en un mismo paquete, y ahí tienen más juegos. EA son los dueños de los FIFA, los juegos de deportes y alguno que otro juego interesante por ahí de acción de aventura, alguno que otro buen shooter, son los dueños de la saga Battlefield, como componer un par de juegos. Entonces, hay varias categorías, entonces básicamente uno le muestra qué tipo de juegos, si uno no sabe qué jugar, pues le ofrece, como dirámoslo así, categorías de juegos sugeridos. Entonces, fantasía, Metroidvania, juegos de acción, terror, juegos de terror, a Plague Tale, juego de terror. Miren, Batman Arkham, una historia de terror. Evidentemente, pues tendrá sus problemas el jueguito, pero bueno, el que la selección. Juegos de lucha, juegos de mundo abierto, una seccióncita de clásicos. Multijugadores. Miren, The Show 21, este juego era exclusivo PlayStation, desarrollado por un estudio PlayStation, pero pues por acuerdos llegó acá de una vez al DEMPAS. Juegos mejorados en términos de resolución. Y bueno, acá hay, digamos, una selección muy interesante y no sé, digamos, aquí siempre va a haber algo que jugar. ¿Cuántos juegos hay? Entiendo que hay más de 150 juegos, pero combinados con los de PC, combinados con los de Mobile, ya la cosa va como por 400 juegos. Pero lo que tenemos aquí en consola, pues es bastante grueso. Este ejercicio, ¿para qué lo hago? Porque como en este mes tomé la promoción de un mes por 2.000 pesos con el servicio de Ultimate, pues dije, bueno, ¿qué tanto podré jugar este mes? Para poder sacarle provecho a la suscripción. Vamos a ver, voy a ver una cantidad de títulos que tengo aquí que no he probado y pues hacemos un repaso rápido sobre el catálogo a ver si se antojan de tomar la promoción o si se quedan suscritos pagando tarifa plena o si definitivamente el servicio no les interesa. Esta, aquí los puse en orden alfabético. Voy a hacer un repaso muy rápido por cada uno de los juegos, explicando si ya lo jugué, si ya lo pasé, si me gustó o no me gustó y o si lo tengo en físico o si simplemente no lo conozco o no me interesa. A Play Tale, ya lo jugué y ya lo pasé, juegazo. A Way Out, no lo conozco, la verdad, es un juego que se recomienda para jugar en cooperativo, no me interesa. Agua Fiestas, veamos que se estaba ahí, no, esto es como juego de niños. Alice Madness Returns, lo tuve, muy buen juego, muy buen juego. Alien Isolation lo tengo. Anthem no me interesa, este juego es un multijugador de los mismos creadores de Mass Effect, pero pues la verdad, un fracaso ese juego. Honestamente no me llama mucho la atención, ya que van seis juegos. Aragami 2, me interesa, me interesa mucho porque ese tipo de juegos indie de espadas y de gnomes, me parece una chimba. Mira, de qué trata. Es un indie, ¿no? No es un juego AAA, no es un juego AA siquiera. Entonces eso hace que las limitaciones técnicas se pronuncien, ¿no? Me interesa. Este juego me interesa. Entonces, básicamente uno le da instalar y el juego se descarga la consola. Entonces el juego, cuando yo tengo la suscripción activa, puedo jugarlo, pero si la dejo vencer la suscripción, pues simplemente el juego queda instalado, pero no puedo acceder a él a jugar. Ark, esa mierda a mí no me interesa. Army of 2, nunca lo jugué, la verdad, no le voy a dar la oportunidad en esta ocasión, de pronto un día que esté demasiado aburrido, Atomic Crops. En el Game Pass se mete mucho indie, algunos son muy buenos, otros de pronto no tan chéveres. Se ha entretenido pero no es mi tipo de juego. Banjo Kazooie ya los tengo, en la colección de Rari Ripley, Batman ya lo tengo. Battlefield. La última vez que activé esto me jugué el Battlefield Hardline, ya me acabé el 5, me acabé el Battlefield 1, me faltan varios pero honestamente no les tengo ganas en esta ocasión. Battletoads, ya lo pasé, lo jugué con mi hijo y es muy buen juego. The Older, no, a mí estos juegos no me convencen mucho. Black, este lo he recomendado mucho y me dan como ganas, es un shooter. Bajémoslo, a ver qué pasa. Blinkage, estos juegos de multijugador cooperativo uno. Blinks, Blood Roots, es esta vaina. Ay qué chido, yo quiero. No, listo, me lo llevo. A mí los juegos indie me gustan mucho. Boyfriend Dungeon, el que la voz es el ex novio. Ay no, que se está mierda. No, se ve interesante, pero no es mi tipo de juego. Esta vaina creo que alguna vez la intenté instalar y no me llamó mucho la atención, digamos. Tuve un poco el chance de ir a casa. Tuve un poco el chance de ir a casa. Estaba. No. 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 Es un juego de ser fijo escenario. Estos juegos en teoria son chéveres, pero a mí me aburren cuando ya los estoy jugando. No. 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 Bueno, el servicio de iplay. No. No he parado de Dice, no me gusta Book Faggles, esta vena nunca la he visto. Otro juego de Indie, esto es de Enfixers, ah pero esto es como un juego de Proturnos, oh que chido, no, si me pongo a jugar esto, no lo voy a acabar nunca. Call of the Sea ya no acaban de recibir el canal, lo mismo que Kerryon, muy bacano, Celeste también me gustó muchísimo, se los recomiendo mucho, es un juego de Indie muy jodido, este en cambio si no, eso que sea, evidentemente hay mucho juego que se ve bacano y que de pronto le paso por encima, por el hecho de, no porque sean buenos o sean malos, sino porque me interesan, hay unos títulos en específico que me interesan y no tengo tanto espacio en el disco duro, entonces yo lo que hago es primero Usmeo, un poquito, y después de eso pues hago la selección de juegos, creo que puedo acabar en un periodo de tiempo. Bueno esto sí, no, no creo que no, no porque sea malo, sino porque no me interesa. Cut Bane ya lo tengo en Playstation, a mi los juegos de construir ciudades y sueños no, Cluster Truck, esto se ve que es de carro, se ve lo de carro, no me gusta. El exilio de Conan, ¿150 gigas? Uy, las nuevas, es que creo que no tengo ni siquiera espacio, es esta vaina. Un juego de supervivencia multijugador online, listo, suerte, chao. Control ya lo acabé, custom pues no me interesa, Crackdown 3 es muy buen juego, lo recomiendo, chévere para mi gusto. Un juego de la primera equips, Crimson Skies, mmm no sé, Chris Tales, este es el juego del estudio colombiano, es un indie que lo voy a probar, eeeeh, Chrom Trick, no, ni idea, Crysis, la saga Crysis los tres lo sacaron muy chévere, Curse of the Gods, estoy probando esto hace poquito, esto es un rodelike, que es un rodelike juegos como Hades, como, ay, si me olvida, bueno, como Dead Cells, bueno, estos juegos me emocionan, sabe, me molen el chance, lo que pasa es que creo, dudo mucho que lo alcance a jugar, si no me tocaría renovar la suscripción, Cyber Shadow, ya lo acabé, muy buen juego, Dendy Ace, no, estos juegos con temática de baile me lo pelan, Dante's Inferno, ya lo tengo en físico, Game of Tentacle, estos son juegos de supervivencia en, 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 de multijugadores, o no, claro que estaban ya en, esto es un RPG, se ve bacano, pero pues es que yo para los RPG eso me da chingo, Day of Tentacle, juego aventuras y animación, ah, estos son aventuras gráficas, chévere pero no, Dead Cells, ya lo tengo en físico, Dead Space, tengo en la saga en físico excepto este, y en Inferno no me gustó pa ni mierda, Desperados, me parece un juegazo, me parece un juegazo, me parece un juegazo, me parece que si lo bajo, no se si lo voy a jugar, a mi los juegos de THQ me gustan, me parece una saga de Tarzano, aquí, toda la guitarra de Inferno, aquí saben que lo voy a bajar, eh, Destiny a mi no me gusta, Destroy All Humans, ay me da peles ese juego, no me gusta en este, pero es medio culito, bueno, esta lengua, eh, Dirt, no se a ver de automóviles, no me gusta, Dishonored, de las pocas cosas que hace Bethesda que no me, que no me interesa, Disney Adventures, para los que tienen chinos, yo ya los, yo ya los tengo, pero yo ya no los dejo jugar mucho en la Xbox, porque me están cascando los controles, no funciona así conmigo, eh, juegos indies, bueno, este si ya no me interesan, la saga Doom, aquí está completica, para el que se la quiera gozar, muy buenos juegos, Neon Double Dragon, ya lo acabé con mi hijo mayor, Dragon Age of Origins, lo tengo en físico, me encanta, este dicen que es muy malo y la verdad me da pereza, Dragon Age Inquisition, me encanta, este lo, el Dragon Quest XI lo tengo en Playstation 4, aunque creo que la caguen, este juego es bueno tenerlo, es como en el, el, Nintendo Switch, o acá, pero es que acá me lo sacaron en físico, eh, Gear 5, fabuloso, que veo por aquí, que me llame la atención, la saga Fable nunca la jugué y me da una hueva empezar a las estas alturas, prefiero hasta quedarme con el remake, Fallout 3, lo tengo en digital, no me gustó, tenía Fallout 4, no me gustó, Fallout New Vegas, no lo he probado y seguramente no me va a gustar, porque jugué el último juego que hicieron los mismos creadores de ese juego, pues de ese juego los mismos estudios, no, yo me cuadro, Final Fantasy me da una soberana hueva, las pesadillas de Freddy, ay, que pereza tan difícil, Frozen 4, hace mucho torte en el juego, Forager, ay, Forager, no, 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 vamos a ver otra cosa, Control Roll, lo recomiendo, muy chévere, pues es una aventura gráfica, ya para los que quieran toda la saga Gears está aquí, Gears Tactics, el único Gears que no me gustó, el simulador de la cabra, a los que les gusta sentarse a perder el tiempo y hacer estupideces, este es su juego, Green Fandango, le tengo como ganas, Guacamili 2 volvió al Game Pass, qué es un juego físico, lo quiero comprar en un físico, pero, pues cuando no tenga, pues cuando salga y tenga platica, la saga Halo, no sé, no me dan pereza, Haven, no sé si no tengo ni idea de qué es, juego de rol sobre el amor, no, ya, yo no, el amor de la mierda, Hellblade es muy bacano, es un juego, es más bien como una, es una aventura un poquito cinematográfica para mí, el juego se me hace un poquito monótono, pero tiene una historia muy chévere y la forma en la que maneja el tema de las enfermedades mentales es bacano, y además que hay una segunda parte y esa segunda parte pinta muy bien, Hollow Knight, maravilloso, juego, de lo mejor que yo ya he probado, la vida ya está aquí, y sigue estando aquí, lo necesito, lo quiero comprar para la Playstation o si no compro una Switch, quiero tener este juego, este lo he intentado en medio pereza, se ve chévere, pero pues es que este tipo de juego es como de estilo, no me traban tanto, Immortal Realms, Vampire Wars, juego de estrategia, ay no, no, los juegos de estrategia son buenos, pero yo soy malo en ellos, Injustice 2, no tengo en físico, JustKids me da mamera, Katana Siro es espectacular, que grandioso videojuego, Killer Twinback, juego de estrategia, no, si es estrategia no porque hay nunca encendido Kingdom Hearts 3, lo tuve en físico, me aburrió a muerte, no me gustó un carajo lindo, voy a jugar esto, necesito un carajo lindo, eh, bueno, más efectos, tengo en físico, manier, si no entendí el propósito de este juego, entendémoslo, igual, no estoy comprando el juego, estoy aprovechando la suscripción, si no me gusta, pues lo saco, Max, me da pereza, la otra es también Majestus de mi road search y ni los mire, el de MLB Show, no me gustan los juegos de deportes, a quien quiero engañar, eh, For Speed, eh, para los que les gusta, uy este mío es super lock style, yo lo tengo, es divino, ese juego es divino, muy bonito, Romance Sky, este lo necesito, pero en físico, nivel automata, eh, Octopath Traveler, de puta, se que me va a demorar horas y no voy a poderlo acabar, pero a lo mejor me antojo y lo que hago es comprarlo, perfecta arcano, yo no sé cuál es la trama con perfecta arcano, ninguno de los dos juegos me ha gustado, ni el de Nintendo 64 ni el de 360, eh, juego de plantas versus zombies, ok, Prey, juegazo, muy buen juego, Psychonauts y Psychonauts 2, vine por ellos, vine por ellos, y Psychonauts 2, y... Quake, jajajaja, este juego de id Software lo necesitaba, lastima que no han sacado el Quake 2, ni de la de horas que me metí a hacer juegos y el Quake 3 Arena, es una enfermedad, Rage, Rage 2, también son de id Software, son bacanos, me gustó más en uno, realmente no son tan buenos juegos como en la saga 1, cuantos juegos han contado que han visto, ojalá sigue raci de nivel 7 acá, yo lo tengo en físico y amo ese juego, el Recore, lo adoro, Rage, me gustó, lo tuve y lo quiero volver a tener, lo cambio por un capricho estúpido y ahora lo quiero tener de vuelta, Sea of Tips, para los que les gusta el multijugador, y crear campañas de piratas y asumir roles dentro de un barco, se ve, porque yo no le tengo paciencia a mierda, Star Wars, acá hay varios juegos de Star Wars, el de Fallen Order lo tengo, el digital, este escuadrón, que tal será, baje o no, creo que ya el disco debe estar que me revienta, este Varys, Street of Rage, es muy chévere, si tiene un juego, la oportunidad de verlo, espectacular, Sonseo de Rage, es muy bacano, super, super hot, Tell me why, un juego inclusivo que si me gustó, a todo el mundo al que le digo que me gustó, me gustó, me gustó, me encantó eso, The Darks Fale, Skyrim, uy hijo de pucha, si quieren vivir otra vida dentro de su vida, este es un juego con, yo no, ni siquiera me atreví a entrar, porque dije, no, ahí si se acaba todo lo que me rodea, cada banda matrimonio, todo, The Medium, a mi me gustó mucho, me pareció un muy buen juego, toda la saga de Walking Dead, esta es un macadrón, de por sí que aquí no está el capítulo final, y que mierda, es que vamos a hablar, Yakuza, Dios mío, yo he intentado con estos juegos y no he podido, pero sé que son muy buenos, tengo que obligar, ¿no? Y, uy, qué pucha, es que está todo aquí, en cola, en cola, este, Yakuza 6, Yakuza Kiwami, uy, no, Yakuza la encadrada, no, no hay mucho, no hay saber que voy a instalar todo esto, y no voy a alcanzar, si es el problema con el Game Pass, que uno se antoja de cosas, y finalmente uno no alcanza, porque es muchísimo, muchísimo juego, bueno, no sé cuántos juegos hay, no los conté, y honestamente no me voy a poner en ese plan, pero esto es una repasada muy rápida, muy rápida, del catálogo que tiene el Game Pass, entonces, ah, es que en Xbox no hay juegos, miren, el exclusivo de Xbox en este momento se llama Game Pass, no es más, espero les haya gustado, espero les haya motivado a hacerse al servicio, o darle la oportunidad, o no sé, motivarlos a algo, lo que ustedes quieran, puse a bajar 24 juegos al precio de 2 mil pesos, que me costó el mes, voy a tener un mes para jugarlo toda esta mierda, seguramente ya instalados diré, uy, no, alcanzar este no, este no, este no, este sí, este no, pero, lo que sí es cierto, es que voy a empezar por Quake, porque soy nostálgico de mierda, jajajaja, gracias por acompañarme hoy, espero les haya gustado, espero les haya servido este asunto, y si se antojan, tienen comentarios severo, cuéntenme ustedes que jugarían en el Game Pass, listo, nos vemos la próxima, chao.